Si, primero Dios, hay que tener fe en Dios, que es el que nos va a ayudar también a nosotros. Cuídense, Dios me la bendiga. Bueno, usted también, el Señor me la va a cuidar y la Virgen Santísima. No me la va a cuidar. No se lo va a dar de usted. Vamos a volver a venir, tía William. No nos ponga triste, hombre. Vamos a volver a venir. Bueno, vamos a venir y con las manos llenas. Yo creo, yo creo, yo creo, Rene, que las lágrimas son de alegría. De alegría, pues, claro que sí. Y cuando venga, le voy a traer otra adivinanza más, mejor. Bueno, me la voy a adivinar. Muy quieto. Una más difícil, porque esta ahí que siente el que se le adivinó algo. Vamos rápido. Así es, ahí vemos que se ruedan lágrimas del rostro de Doña Julia y pues, qué alegría se siente al poder ver nosotros reunidos aquí. Y pues, vea, amigos suscriptores, Dios pues toque sus corazones. Usted que tiene cómo hacerlo, pues, hágalo. Y Dios se lo va a multiplicar. Sí. Dios se lo va a bendecir. El único que paga todo, va. Así es. Él mira las necesidades y los bienes. Así es, don Amor. Sí. Pero no, 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 no. Ya los íbamos, pero no quisimos dejar a tía Julia ahorita. Sí, ya nos íbamos a ir, pero, este, pues, nosotros estamos aquí para apoyarnos y en el nombre de Dios, pues, yo sé que... Yo sé que el Señor los va a traer con toda voluntad para andar con mis hijos. Sí, mero yo. Así es. Y Dios le va a pagar, así es. Así es, tía Julia. Él es el único que paga todo, va a pagar. Miren, si ahí no dejan nada, sin recompensa. Sus bendiciones que usted nos dio, que Dios va a bendecir, criadamente, los recibimos de una manera muy linda, porque así nos ayuda mucho. Así es, en nuestro libro. Así es, ahí están anotadas. Ahí están anotadas. Ajá. Si usted se ve o mal, ahí está anotado. Ahí está. Y si yo digo, bueno, ahí está anotado. Ah, está apuntado. Así es, bien encaminado con el Señor. Él es bueno. Así es. Exactamente. No lo dejan. Así es que nos enorgullece mucho escuchar las palabras de nuestra amiga Julia, porque, este, ¿qué seríamos nosotros, pues, si no tuviéramos a Dios en nuestro corazón? Sí, no somos nada. No seríamos nada. Así es de que... Seríamos una basura, básicamente, porque seríamos potados, pero esta es la misericordia de Dios. Y esa gran misericordia de Dios ha sido la que nos ha movido en este día hasta el hogar de nuestra amiga Julia. Nos ha traído a todos. Yo me alegro mucho y mucho, sí, que ustedes hayan venido aquí a mi casita. Gracias a ustedes por recibirnos y darles la oportunidad de convivir con ustedes, que puedan un rato. Sí, muchas gracias, Dios. Me sentí muy alegre. Pues, ustedes han venido. Sí, bueno. Fíjese que me gustaría. Cuando nos vamos, le vamos a decir. Yo le voy a decir otra adivinanza, que es ahorita. ¿Está ahorita? Sí, ahorita. ¿Está con ganas de adivinarla? Sí, seguir adivinando. ¿Quieres adivinarla? Hasta ver. ¿Quieres una cosa blanquita, blanquita que la pone la gallina y se come duro? Ah, el huevo. No, me gustaría, pues, que volviéramos, pero conviviéramos con ella siquiera hasta un mediodía o todo el día. Hacer una comidita aquí sería muy bonito. ¿Le gustaría a usted que viniéramos y, pues, pasáramos todo el día con usted? Sí, es bueno. Vaya, pues, vamos a regresar. Ya va a haber primero Dios que sí, vamos a regresar. Aquí hay una gallina colocha. ¿Una gallina colocha no es suya? ¿Cómo no? Ya la vió. Ya, José la vio y... Pero ahí está, sí. Ah, fíjense que las gallinas colochas son más escasas. Está criando pollitos. Está criando la gallina. Criando pollitos, sí. Pero ya están grandes ya. Así es, don Ramón, ahí, pues, yo quiero hacerle la invitación a los mismos suscriptores que se unan a esta noble causa. Yo siempre digo y recuérdenlo, Dios bendice al Deodoro Alegre. Yo no me quedo con nada. Si usted ayuda, créanme que recibirá doble bendición porque Dios ve su intención y a veces uno, aunque quiera, Ramón, no puede, pero sí decirle a los amigos de que estamos aquí dispuestos a venir aquí donde haya entregado la ayuda que ustedes. Que, pues, quiera mandar. Lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Sabe que somos transparentes, no vamos a quedar con nada. Y si es para ayudar a la niña Julia, estamos dispuestos también a ir a traerles ayuda y traerla hasta acá. Pues, lo que sea, ella tuvo la petición ahí de lámina, de la cocinita, pues, ahí el amigo suscriptor que se quiera unir a la causa lo puede hacer y decir qué es lo que él quiere ayudar. Así es. Y de igual manera pueden unirse, puede decir, yo mando para la cocina, yo mando para el tambogar, yo mando para la válvula, para todo, porque puede comprarse individualmente. Ajá, y también para la lámina, pueden unirse, uno, dos, tres, los que quieran. Pero, Ramón, yo le quería preguntar a ella, pero, este, el maicito para las tortillas, sí, sí hay. No, lo compro, lo compro, sí, yo lo compro, yo compro todo. ¿También compra el maíz? Sí, lo compro, el maicillito para los pollitos. Maíz y maicillo compro para los pollitos. Para los pollitos, sí, lo compro, sí. Sí, pero yo sé que Dios la va a bendecir, fíjese que los elotes le gustan a usted. Ah, son buenos. Cuando yo tenga elote, le prometo que le voy a venir a dejar, primero Dios, este, así que voy a venir a, ya aproximadamente un mes, me hace paciencita. Ya, ya, gracias a Dios, ya está grandecita, ya, amén. ¿Le gustan los elotes? Sí, están buenos. ¿Los locos o así nomás? ¿Los ancochados? Sí, se ancochados y el atolito. ¿Y los locos? ¿Los ancochados le gustan? Sí. ¿Los locos no les gustan los elotes locos? Sí. ¿Cómo no? Porque, a ver, sí, pero es verdad. ¿Los ancochados le gustan los elotes locos o medio locos? Oiga, hay locos, locos y medio locos. Ajá, los tenemos. ¿Los ancochados o medio locos? Ah, no sé. Yo me gustaría, yo como no, que le he hecho así, va, este, sí. ¿Locos? No. ¿Tú ya los he comido? Sí, yo, sí, ya los he comido, pues no está llegando. Pero, pero, ¿le gusta, le gustaría que le trajamos un elote bien loco o medio loco? El medio loco o un tiernito. No, no, medio loco también puede ser que no le echen todos los ingredientes. Ajá. Con menos ingredientes, loco loco es con bastante. Es que como loco loco ya vamos, taza, salsa blanca, salsa roja, salsa negra, queso. Hasta con su mezcla ya queda más todavía. No, no, todo. Y se va a Kenia a ti en el camino. ¿Cómo lo queda en pausa? ¿Medio loco o loco loco? Con batalla. Sí, yo lo voy a traer y cuando ya lo tenga vamos a ver si venimos todos. Si no, pues de igual manera yo se los voy a venir a dejar. Ajá. ¿O vamos a venir todos también? ¿También? ¿O tú nos preparas para hacer el elote loco? Vaya, entonces sí, yo creo que hoy sí nos vamos a ir despidiendo de ella. Así que, niña Julia, pues ha sido un gusto. Dios me la bendiga y pase un excelente día hoy. Con mucho, usted. Ah, tenga, le voy a regalar un dulce. Para que pase. Gracias, tía. Para que, para qué. No sé si le pueden entrar. Ah, sí, le pueden entrar el paquetillo. Para ti, podemos. Y la silla también. ¿Puedo ir a la silla? Cuidado, yo. Así que gracias, tía Julia, por habernos recibido. A ustedes le agradezco mucho que ustedes me han traído todas esas coquitas. Así es, y pues allí recordamos que la amiga Paula mandó ese dinero para comprar ese paquete que creo que viene una inversión de 20 dólares. Así que Dios me la bendiga ya la amiga Paula, a ella y a toda su familia. Bien chulo lo tiene, bien. Así. Bueno, pues pase bien en este momento. Sí, bueno, pase bien. Pase bien. Así que nos vamos despidiendo de aquí. Adiós, pues nos vemos. Nos vamos despidiendo de aquí, de casita de doña Julia. Si ustedes pueden observar, pues esta es la casa de habitación de ella. Usted puede unirse a lo que es esta petición que doña Julia hizo. Que ella necesita lámina. Lámina, la cocinita. Porque la que tiene una nada más le prende, le echa chiquita la llamita. Chiquita la llama. Pero mira, yo tengo fe que sí vamos a venir nuevamente y vamos a venir cargados de bendición. No sé, pero se siente algo, nostalgia al mismo tiempo, alegría de ver a ella. Pero me dio tristeza cuando ella se puso a llorar. Cuando se puso a llorar. Sí, así es. Por eso yo no quise dejar pasar ese momento porque para mí ella es un ángel de Dios y es como un niño. Y la bendición que tiene es que no hayas quitado todavía la vista porque la tiene con sus ojitos bien. Así es. Son tan lindos los ojitos, Robbino. Son de miel. Son de miel. Así que nosotros vamos a otro camino siempre esperando que Dios sea el que nos guíe y nos cuide. Y ustedes, amigos suscriptores, también. Recuerden que esta es la misericordia de Dios. Así que ustedes, amigos suscriptores, pueden unirse también. Se va para otro lado. Se va para otro lado. Como yo no me he mirado, me ha subido con una fiesta. Ah, bueno, así igual a Lázaro, Lázaro, no, no fue Lázaro, fue el que se subió al saqueo. Ajá, saqueo fue. No podía ver a Jesús que iba entre la multitud. Y fíjate que eso da una reflexión bastante grande porque hay quienes nosotros a veces dejamos cosas porque ya no las podemos hacer. Y si saqueo hubiera dicho yo no veo a Dios porque soy pequeño, me voy para la casa. No hubiera ido Dios a casa de él. Ajá, ella no hubiera salido en el video, yo no la hubiera visto. Y si los amigos suscriptores, nunca decir no puedo sin antes intentarlo. Así es, bueno y con esas palabras nos despedimos y nos vemos hasta un próximo.